Carlota Corredera responde a Jules Janeiro tras cuestionar su feminismo. No soy una feminista selectiva. La presentadora de Sálvame no se ha tomado nada bien que la joven denuncie públicamente el supuesto doble rasero del programa. Nadie se esperaba que Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Urique y María José Campanario, fuera a hablar con Sálvame. El programa ha puesto el foco en la joven después de que hace unos días decidiera pasar por el quirófano para someterse a una operación de aumento de pechos. El pasado viernes, al ser perseguida por una reportera del programa, la miembro del clan Janeiro rompió con su dinámica de no contestar a las preguntas para lanzar un zasca a las personas presentes en plato. El feminismo lo usáis cuando queréis, dijo al ver cómo se la cuestionaba desde el programa. Unas palabras que no sentaron nada bien a Carlota Corredera, autoproclamada defensora de la causa feminista. ¿Ha hablado de feminismo de plato? Cuando quieras quedamos y te explico lo que es el feminismo, porque igual no lo sabes. En este programa no hemos utilizado el feminismo de manera selectiva, dijo la presentadora en tono serio. ¿Qué necesitas saber del feminismo? Te lo explico. A ella no le hemos dicho nada machista, añadió la gallega. En ese momento, el director del programa, David Valleperas, intervino para explicar a qué puede deberse esta reacción de la hija del torero. La semana pasada Sergi Ferré estuvo haciendo guardia en la casa de Jules en Getafe. Cuando salía de casa, Sergi le puso el micro, y estuvo preguntándole. Y María José Campanario, muy enfadada, contó que dejáramos en paz a su hija, que su hija nunca ha hecho absolutamente nada, que nunca había hecho ninguna declaración. Y utilizó esa frase del feminismo exactamente igual. Ella habrá recogido lo que habrá escuchado en su casa, expuso. A su vez, Valleperas le advirtió a la presentadora que, por el tono utilizado, parecía que estuviese reprendiendo a la joven. Nunca agroncaría a una niña de 18 años, pero estoy hasta aquí que los últimos ataques que se hacen en redes respecto a mí con el posicionamiento con el tema es que siempre hablan de feminismo selectivo. No soy una feminista selectiva, estoy por la igualdad entre hombres y mujeres, afirmó Corredera de manera rotunda. Hay mujeres que para mí son indefendible y no por eso soy menos feminista. Si Julso María José Campanario consideran que desde el programa se ha hecho algo machista respecto a su hija, me encantaría saberlo para hablarlo. No quiero abroncar. Es que estoy del feminismo selectivo hasta aquí, continuó exponiendo. Según su versión, desde que Julia Janeiro abrió su Instagram y se convirtió en un personaje mediático, ha sido defendida por parte del programa. Muchísima gente la ha atacado desde que abrió su perfil de Instagram por mostrarse como se muestra, por las fotos. Nosotros siempre hemos dicho que cualquier mujer y cualquier hombre puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Aquí quien más o quien menos está operado, reconoció. Para terminar, hizo un comentario con ciertas hornas sobre la rápida recuperación de la joven. ¿Cómo se regeneran los tejidos de 18 años? Qué maravilla, apuntó. Acusada de inquisidora y de feminista de pacotilla. Como era de esperar, el tono de Carlota Corredera y su defensa del feminismo han sido cuestionados en las redes sociales. Vaya acoso y derribo, que sinvergüenza son atacando a una mujer e insinuando el nivel de vida que lleva, esta es la feminista, comenta un tuitero. Tienen que ir a tocar las narices a una chica de 18 años que nada quiere saber de ellos, aunque sus padres sean mediáticos. Lo peor es que la prepotente Carlota Corredera le contestó desde Plato, señala otro. Carlota Corredera es al feminismo lo mismo que Belén Esteban al periodismo, sentencia otro tuit.